¡Ay! El niño va a jugar con todos sus juguetes. Mira, mira. El niño jugando con todos sus juguetes. Con abuelita. Sí, sí, con abuelita. Sí, él quiere hablar con abuelita. Sí, sí, él quiere hablar con abuelita. Sí, él quiere hablar con su abuelita. Sí. A ver, ¿qué tú me vas a contar? Cuéntame algo ahí. A ver, esos sojazos que se me parecen hoy a tu mamá. Sí, dime, dime, dime. Con esas cejas tan lindas que tú tienes. Sí, sí. A ver, dime. A ver, mira qué lindo. Con la ropa de tía Yoli. Oye, estás hecho un macho lindo. Con la ropa que te regaló tía abuela Yoli. Sí, muy bello. Sí, sí. Tú estás muy bello, papi. Sí, 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 sí. Sí, a ver, coge tu muñeco. A ver, cógelo, cógelo. Coge tu muñeco, dale. Coge tu muñeco, dale. Sí, papi. Sí. Coge tu muñeco. Sí. Sí. Tú no vas a coger tu muñeco. Sí. 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 Ay, qué lindo.